En el siglo XXI, la tecnología ha avanzado inimaginablemente, a tal caso que es indispensable para nuestra vida cotidiana, siendo una de las herramientas más utilizadas son los smartphones, donde utilizamos cientos de aplicaciones, entre la más cotidiana es la red social Facebook, donde muchas personas la utilizan para interactuar con familiares y amigos, sin embargo, según la Procuraduría General de la Nación, PGN, asegura que ya han atendido casos de personas que se quieren aprovechar de las menores. Este año ha iniciado procesos de protección a favor de más de niñas, adolescentes que han sido contactadas a través de las redes sociales, específicamente a través del Facebook, les solicitan amistad y aceptan sin imaginarse realmente a quién le están aceptando esa solicitud, muchas de ellas terminan siendo víctimas incluso de extorsión por parte de estas personas, en virtud de que a través de la confianza que se les va dando o con el tiempo les van pidiendo fotografías que las exponen o que exponen su cuerpo y posterior a ello entonces ya las empiezan a molestar, que si no ceden a las inquietudes de estas personas pues van a publicar las fotografías de ellas, lo cual vendría definitivamente a afectarles emocional y psicológicamente. Lo que pasa es que muchos no se denuncian, la verdad es que sí lamentamos que las niñas que se ven afectadas con este fenómeno no hagan las denuncias por temor a represalias o por vergüenza que puedan sufrir las mismas, pero los casos que se hacen evidenciados y definitivamente son judicializados porque de inmediato se toman las medidas por parte de los jueces correspondientes en contra del agresor, para que no siga molestando de ninguna forma en este caso a la víctima. Hasta la fecha se ha atendido un total de ocho casos de menores que sufrieron este tipo de acoso. Definitivamente creo yo que de ahí nace la necesidad de que los padres controlen el uso del celular a sus hijos, o que los instruyan de tal manera que sepan que no tienen que estar aceptando solicitudes y amistad sin conocer a las personas, porque eso los expone a situaciones que pueden después perjudicarles en su integridad. Y pues también que los jóvenes y señoritas sepan seleccionar verdad y que cuando vean que las cosas están trascendiendo a situaciones que puedan exponerlas, que corten con esa amistad o la dejen fuera para no ser objeto o vulneradas en sus derechos. Sí, definitivamente. Siempre se ha dicho que las redes sociales realmente son necesarias, pero cuando se utiliza para situaciones o cuestiones que vienen en beneficio, incluso por ejemplo para los estudiantes para entrar y investigar algunas cuestiones propias de los trabajos que les dejan, pero no para cuestiones en donde ellos saben que pueden colocarse en situaciones de vulnerabilidad.